Muchas gracias, gracias a los organizadores de este evento, gracias a vosotras por hacer lo posible. Ahora vamos a presentar a los músicos y los bailarines, Mohamed Caimay Mamanyou. Ahora vos presento a un gran bailarín, Musa Seidi. Ahora, vos presento a una gran maestra de bailarín, Adama. Ahora vos presento a el chico que vos llamaba para bailar, Mohamed. Música Música Ahora, nos presentamos a Cheikh Mumbeng. Ahora, vos presento al base, al que si no fuera él, 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 ¡Gracias!